Quiero invitar a todos los jóvenes de Barranca Bermeja, innovadores, emprendedores, a que participen en la Feria Expo Jóvenes, que se realizará en el marco de la Semana de la Juventud. ¿Y cómo lo hacen? Ingresando a la sede electrónica de la Alcaldía y diligenciando el formulario que aparece en el LID. Es la oportunidad para que ustedes jóvenes demuestren sus talentos.